¿Qué es lo que nos preocupa? Y ahí está la ley de contratación del Estado y están los mecanismos de control para evitar justamente compras sobrevaloradas o compras de cosas que no necesitamos. Cuando las compras se hacen con la idea que tienen personas que no están relacionadas con el área de salud, entonces se dejan de establecer las prioridades. En este momento la prioridad es el equipo de bioseguridad. Recuerden que no hay medicamentos para atender a estas personas. Lo que se debe hacer es priorizar las áreas y establecer las áreas en donde se puedan atender, que haya suficientes tomas de oxígeno, que haya suficientes cánulas de oxígeno, que haya personal para atender. Recuerden que hay 8.000 médicos desempleados que podrían atender a esta población. Sin embargo, en este momento deberían estar atendiendo. Los pacientes que no se atiendan aquí deberían ser atendidos en centros de salud. ¿Por qué? Porque los pacientes que vienen a los hospitales no vienen a pasear, vienen porque necesitan atención. Y cuando no les estamos brindando esa atención, entonces obviamente se van a descompensar por las enfermedades de base que ellos tienen y eso también no es adecuado. Por tanto, hay que ser creativos en esta situación. Nosotros estamos en toda la disposición de atender a las personas que lo requieran, pero necesitamos realmente que en este momento se dote de equipo de bioseguridad. Y de estos más de 500 millones de dólares que ya fueron aprobados en el Congreso Nacional de la República, ¿cuántos se han asignado para darle los instrumentos necesarios al personal médico y atender la red hospitalaria, doctora? Pues la verdad que lo desconocemos en realidad. Lo desconocemos, recuerden que ellos no convocan para hacer estas situaciones al personal más calificado para hacerlo. Por tanto, desconocemos qué es lo que ellos pretenden. Esa ley de aceleración económica no vemos nosotros por dónde. Ahí metieron trasplantes renales, ahí metieron telemedicina, ahí metieron cualquier cosa que quisieron meter. Están implementando la billetera electrónica, un montón de cosas que aprobaron realmente que nos da vergüenza la irresponsabilidad con la que el Congreso, cuando los diputados confesaron no haber ni siquiera leído, leído la ley antes de aprobarla. Eso es vergonzoso. ¿Y qué repercusiones tendrá para el Estado de Honduras, doctora, que estén ocultando cifras? Bueno, miren, la atención y la provisión de la bioseguridad depende también de los resultados rápidos y la retroalimentación que tenga el personal de salud. Cuando no tenemos resultados rápidos y cuando tenemos dudas respecto a si un paciente tenía o no infección por coronavirus o desarrolló insuficiencia respiratoria secundaria ello o no tenemos la seguridad de esto en vista de la falta de resultados, pues entonces eso crea vulnerabilidad no solamente para el paciente, sino para incertidumbre para el personal de salud. Entonces, eso es una situación difícil. Yo quisiera que en este momento el gobierno fuera responsable con el bien protegido y tutelado, que es la vida de las personas. No podemos hacer otra cosa en este momento más que ser responsables, ser honestos y actuar con transparencia. Así que nosotros estamos dispuestos a trabajar. Nosotros estamos dispuestos a estar en el campo de batalla con el equipo necesario para protegernos. Y que hayan excluido al Colegio Médico de Honduras y al Consejo Nacional de Anticorrupción sobre la veeduría del uso de estos recursos. No esperábamos otra cosa, porque nosotros sí actuamos al tenor de los intereses del pueblo. CNA es una instancia que ha demostrado estar transparentemente denunciando la corrupción. Y nosotros hemos denunciado las cosas que han estado mal en el país y en el sistema de salud. En este momento, que se quitan los andrajos de salud que tenía como vestimenta y queda al desnudo, ahorita es cuando se va a ver que lo que hemos estado denunciando respecto a la privatización, ya lo dijo el presidente de Francia, no hay otra alternativa que fortalecer la atención pública. Poner incentivos económicos al bien de la salud es perverso y es negativo para la población. Y lo estamos demostrando en este momento, cuando el abandono del sistema de salud nos va a pasar factura.